El pasado 17 de octubre la Big Band Jazz México fue la encargada de abrir el telón en la octava entrega del Festival Cultural Ceiba 2014 en el estado de Tabasco. La Big Band Jazz cuenta con más de 23 intérpretes en escena donde la improvisación regala emociones en todo momento. Un recorrido musical que abarca del Big Band clásico al jazz contemporáneo, incluyendo un selecto repertorio de grandes voces con temas de la música popular mexicana. La presentación de la Big Band Jazz México fue el primero de los 62 eventos artísticos y culturales que están programados hasta el próximo 25 de octubre, que con la participación de 578 artistas locales, nacionales e internacionales, llenarán Tabasco de cine, literatura, música, teatro, danza, fotografía y artes plásticas. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal Notimex.